Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis bien. Yo he estado unos días un poquito pachucha y hoy vamos a aprender la canción más fácil del mundo. Afirmar que es la canción más fácil del mundo no es fácil y seguramente no lo sea, pero sí que es una de las canciones más fáciles que hay en nuestro repertorio. Okaneko utiliza un mismo motivo, lo repite en distintas alturas. Eso para hacer una parte. Para hacer la siguiente lo que hace es cambiar unas medidas de añadir una nota más y ya tienes la segunda parte. Con esto quiero decir que es ideal para personas que estáis empezando a aprender. Es muy sencillita. Yo la hago con batimentos. Si os gusta con picados se los podéis hacer. Para hacer成ografía con picados como kilometer 3 para un surado. Sobre que estén empezando a empezar a comparar a N formulas que están grabando eso en elентовoto del sol, si estén bien ok? Bienvenidos al final. Muy bien. Buenos días. Vocês son además son. Êmen al final. 2 batimentos Siguiente, que es lo mismo Unimos y seguimos Vale, hasta ahí vamos a dejarlo porque luego viene el desenlace Es el Si y el Do Pechao Una escala descendente Juntamos todo Ocurre lo mismo que con la voz de abajo si la habéis visto Solo cambiamos una medida y añadimos una nota más a los comienzos de las frases Con eso hacemos la segunda parte Implica que haya 3 batimentos Siguiente Juntamos Seguimos Cogemos desde el Si Y repetimos Vale, ya estaría la segunda parte Lo que tiene más difícil Es probablemente este salto del Si Al Do agudo y la vuelta ¿Por qué? Porque son notas un poco inestables Primero Tenemos aquí agarrar el punteiro Pero si no No tenemos Vale, la estabilidad a veces se va un poco Y al volver a poner todos los dedos A veces no acertamos bien En todos los agujeros Cuidado con eso Igual que cuando levantamos Igual no van todos los dedos a la vez Cuidado con esas cositas Y por supuesto con el tempero Y la afinación de estas notas En general A esas notas le solemos meter demasiada presión Luego hay que escuchar, ¿no? Siempre como suenan Pero en general Por lo menos en mi zona Pecamos la mayoría De meterle demasiada presión a ese Si Lo que hace que nos suene tan bien Si ya la conocíais Sabréis que esta canción no falta en ninguna fiesta Y si no Incluyela en tu repertorio Porque no vas a parar de tocarla ¡Aguu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!